Jugada muy polémica en el empate entre Real Madrid y Leganés Que de haberla pitado y si el Leganés hubiera metido gol hubiera supuesto que se salvaban en primera división Y hubieran condenado a un Celta casi incapaz de ganar al farolillo rojo, al español, empate a cero Así que han tenido suerte los de Celta y el Leganés así condenado en parte, aunque lo ha dado todo por esta jugada Y es que no es mano de Jovi, pero sí queda con el codo, así que es penalti en mi opinión Quizás no es muy claro del todo, pero se han pitado penaltis mucho más dudosos que este Yo creo que el VAR sí que lo ha analizado y han visto que no era penalti por el codazo de Jovi Que vaya temporada que lleva también Y hubiera cambiado todo, así que el Leganés no estará muy contento Y en Celta pues le pueden hacer casi una estatua al codo de Jovic Así que el Leganés consuma su descenso y el Celta Que tenía muy buenos jugadores, pero una plantilla muy descompensada Con problemas también, como con Pion Existo Se quedará otro año más, pero tiene que espabilar en la primaria ¡Suscríbete al canal!